...esgrimas, sucesos como un preso, mortales ingredientes, armaron al mayor, los detenidos... Gracias Renson, bueno bien amigos y amigas, como les comentaba en el comienzo, es tiempo en primera instancia de recibir a la gente de izquierda en marcha, ¿listas 502? Correcto. 502. Fundamentales esas cosas, parecen cosas menores, pero no son cosas menores. Izquierda en marcha, lista 502 y que vota en la papeleta blanca de previsión. Ah, pero eso no importa, lo hablamos después. Bueno, importa, sí, pero lo hablamos después, quise decir. No importa, importa. El candidato a la diputación es Yamando Bermúdez y en segunda línea viene Solange Caramés. Ambos son, digamos, candidato 1 o 2 a la diputación, de izquierda en marcha en Florida, que tiene algunos aspectos que lo difieren de otros sectores del Frente Amplio. Uno es eso, la lista, ¿están con la lista del sí blanca? Sí, estamos con nosotros. Muestrenla cuál es el sí que acompañan. A la cámara, muestrenle a la gente. Esa es la lista. Acá acompañamos la lista con el sí en blanco. En blanco, que es el plebiscito de la reforma. De la reforma social. Y la otra que ven, muéstrame la otra del sí. Quiero también aclarar, porque son las dos y no hay no, esta, la amarilla, es contra los allanamientos nocturnos. A favor de los allanamientos nocturnos. Ustedes no la votan. Nosotros no la votamos, no estamos a favor de los allanamientos. Eso lo hace diferente porque los sectores del Frente Amplio mayoritario, que uno conoce, que hacen esto, de votar y acompañar el plebiscito del SIDA de la reforma, son el Partido Socialista y el Partido Comunista, también izquierdo del mar. Correcto. Nosotros, sin ánimo de generar polémica... Pero la generás. Sin ánimo de generar polémica, pero vamos a generar polémica, nosotros decimos que ningún militante de izquierda puede votar contra los intereses de los trabajadores. Y en esto quiero ser claro, quiero ser claro, por eso que puedo generar polémica, que nosotros siempre hemos respetado el movimiento sindical. Más allá de las diferencias que podemos tener, entendemos que la democracia es entender lo que pueden hacer los movimientos, en este caso el movimiento sindical, cuya trayectoria, cuya trayectoria a lo largo de toda la historia democrática y la historia no democrática de nuestro país, ha tenido una actitud ejemplar de coherencia, pero fundamentalmente en defensa de esos valores que son la democracia. El movimiento sindical ha tenido una actitud de estar en el pie de lucha durante la época de la dictadura, acordate de aquellos 15 días históricos de huelga general, y bueno, más allá de hoy que tengamos una diferencia en el enfoque, quizás enfoque en la estrategia de plantear el cambio de esta reforma de seguridad social votada, hoy se plantea que el movimiento sindical hizo todo un análisis y tira una propuesta la cual nosotros siempre hemos considerado que ha sido muy bien evaluada, considerada, muy responsablemente, como ha sido todas las propuestas del movimiento sindical, eso no significa, vuelvo a decir, que no estemos en desacuerdo en algunos momentos, pero somos muy respetuosos de esa democracia que se da a nivel de los trabajadores. Por eso nosotros decimos, quienes nos consideramos de izquierda, no podemos estar en contra del movimiento sindical. No significa eso que pueda decir, a ver, compañeros, que no estén de acuerdo. Entonces, no, no. Está ahí, lo mire. No, pero no significa... Es que decimos que... Yo soy... A ver, yo te digo que no hay como el agua con limón. No, pero es así. Pero algún refresco de cola tomo también de pasada. de alguna forma está marcando que el Frente Amplio en su gran mayoría no acompaña a los trabajadores como piensan varios de izquierda yo me baso en esa premisa si sos un votante de izquierda no podés estar en contra del movimiento sindical que cualquiera lo interprete como quiera pero es así acá se acabó la discusión y ya está se acabó la discusión abrir una brecha para que nos gusta analizar y discutir lo que proponen ustedes porque si me estás diciendo que el Frente Amplio en su mayoría no parece ser de izquierda entonces yo no digo eso casi exacto, esa es la conclusión que yo saco consecuencia de tus palabras y lo digo yo si sos una persona de izquierda no podés estar en contra de los intereses de los sindicatos del trabajador organizado correcto bien significa que si si estás en contra de los intereses de los trabajadores no sos de izquierda la conclusión es que el Frente Amplio en su gran mayoría no parece ser de izquierda no lo dijiste vos no lo concluyo yo a través de tus palabras nosotros hacemos afirmación bueno a cual lo interpreta como quiera me haces reír vos es un problema tuyo ¿estás de acuerdo Solanchín? totalmente de acuerdo ¿sí? estoy totalmente de acuerdo porque también nosotros hablamos mucho sobre la salud mental la salud vital de los policías en general de todos pero vemos también que esto de los allanamientos nocturnos ellos mismos lo están diciendo los mismos trabajadores decís vos y lo estamos viendo los uruguayos estamos viendo la cantidad de policías tanto femeninos como masculinos que se han asociado y hay que ver que aún el tema del trabajo policial de la salud mental es complicado y que es estar también contra ellos y estar contra ellos no es de izquierda no es de izquierda entonces no lo vas a decir tampoco no lo voy a decir no está bien no lo digas lo que yo digo es que nosotros izquierda en marcha o sea yo no voy a ir contra los compañeros de izquierda que que van a votar contra el allanamiento nocturno a favor del allanamiento nocturno no voy a ir contra ellos este ni contra nadie o sea cada cual vota la papeleta que quiera nosotros izquierda en marcha como equipo de izquierda en marcha vamos a votar la papeleta así blanca no la hacía amarilla no la amarilla porque no la vamos a votar porque consideramos que no está bueno que se haya el allanamiento nocturno porque hubieron cantidad de errores ¿está? de familias que tuvieron que vivir un allanamiento dentro de su casa que habiendo niños ni adolescentes habiendo personas mayores y no teniendo nada que ver porque se equivocaron otra de las cosas que no estamos de acuerdo es que realmente los allanamientos se hagan con orden judicial muchas veces están haciendo allanamientos sin orden judicial sin orden de juez o fiscal yo eso no lo sé bueno yo desconozco yo sé que tiene que sí o sí para hacer un allanamiento la policía tiene que contar con orden fiscal y otra de las cosas Fabricio que orden de juez ni siquiera de fiscal o sea los policías mismos lo están diciendo el sindicato mismo lo está diciendo no están preparados no están preparados para los irán a preparar si sale la ley ¿eh? los irán a preparar si después sale la ley y se vota calculo yo que los irán a preparar y ojalá los preparen y ojalá no haya más traslados más intentos de suicidio de los policías no hayan más policías muertos ojalá Dios quiera pero me parece que el tema de la droga no viene por el lado de hacer allanamiento nocturno nosotros dijimos hoy en la mañana queremos reafirmar una cifra que es un poco la calidad de vida que tuvo el funcionario policial durante la época del gobierno frente amplio es decir hoy siempre tratamos cuando venimos a los medios de prensa de tratar de aportar elementos para la discusión hoy hablábamos justamente de que la policía había tenido un aumento de 187% en el gobierno frente amplio en los 15 años y en este gobierno había tenido un aumento de un 19 de un 19 con 62% cuando se hace la afirmación de que la policía tuvo el mayor aumento en este gobierno de la coalición de la coalición republicana no es cierto no es cierto los datos no son así el otro elemento que te quería plantear para también rebatir afirmaciones que están haciendo es con respecto a la a la creación de una unidad o estructura como se le quiera llamar cercana a la presidencia de la república vinculada a la discapacidad yo quiero compartir contigo un ejemplo que fue la creación del PRONADE programa nacional de discapacidad que fue creada por el por el frente amplio que estaba en la órbita del Mides y que en este gobierno lo borraron y lo integraron al sistema nacional de cuidado cuando vienen a ser se transforman fundamentalistas de la creación del descubrimiento de nuevas estructuras nosotros le decimos que están mintiendo están mintiendo porque ya existe una estructura que tuvo como ejemplo acá en Florida el hacerle una prótesis al querido Toby Amaro ¿te acordás? ¿tá? una prótesis hecha por especialistas cubanos que venían a enseñar ¿tá? nunca más tuvimos en este gobierno nada parecido prótesis que tenían un valor de 4 o 5 mil dólares ¿tá? eran totalmente gratuitas entonces en ese programa nacional de discapacidad también por supuesto estaba todo el tema vinculado a las situaciones de origen de corte psicológico lo quiero decir esto porque parece que están vendiendo algo como si fuera totalmente nuevo cosa que no es cierto es mentira pero nadie lo desguazaron lo llevaron al sistema nacional de cuidado lo metieron y ahí quedó ahí murió eso es una gran verdad que nadie la puede refutar la otra cosa que te quería hacer referencia con respecto a afirmaciones que se han hecho hoy escuchamos discursos que se van a implementar 200 millones de pesos 200 millones de dólares creo de dólares perdón para la primera infancia vos sabías que este gobierno tuvo una partida a partir del año 20-22 de 50 millones de dólares para la infancia y no la supieron instrumentar ninguno de los organismos que estaban adjudicados el reparto de esa partida salvo en forma excepcional el Mides adjudicó algo y el resto no la supieron administrar entonces cuando nos vienen a plantear esos 200 millones de dólares primero hay que preguntar por qué primera cosa por qué no aplicaron antes esa política de la infancia segundo por qué no ejecutaron bien los 50 millones de dólares adjudicados a la infancia o sea volvemos al mismo concepto están mintiendo están haciendo de alguna forma diciendo yo no fui yo no tengo nada que ver con este gobierno que pasó anterior como disfrazándose de gente nueva que realmente no tiene ningún compromiso con el gobierno anterior este gobierno entonces volvemos a decir lo mismo volvemos a este a insistir no estaban preparados para poder gobernar disminución del IRPF y del IAS el IAS hay que saber que lo el IAS es un impuesto que se le hace a determinadas jubilaciones jubilaciones elevadas los 50 capaz que acá le estoy errando pero son jubilaciones elevadas hay un 80% de las jubilaciones que no se les cuenta IAS y hay un 20% que si se les cuenta IAS IAS es un impuesto para aquellas insisto jubilaciones que están por encima de cierto valor bien el descuento que tuvieron fue una franja una franja pequeña del 10 al 8% o sea fue prácticamente insignificante pero vuelvo a reiterar son jubilaciones que están por encima del promedio son ese 20% y de ese 20% un pedacito chiquitito bien también se plantea la disminución del IRPF si hubo una disminución pequeña pero hay que aclarar también cuando hablamos de los impuestos que acá en este país hubo un aumento del del IVA que en su momento nosotros teníamos un descuento del 4% y pasó al 2% esas cosas hay que recordárselas Fabricio porque si bien uno las reitera y las va a seguir reiterando para que la gente lo entienda en estos tiempos de tanta mentira de tanta fake news como se le llama lo otro el cuarto elemento que tengo se habla de aumento del empleo y aumento de salido real lo que aumentó fundamentalmente fue un empleo de la creación de empleo de 25 mil pesos pero aumentó la informalidad también o sea hacen una comparación entre informalidad en este periodo y informalidad anterior se ha mantenido y ha aumentado la informalidad ¿qué significa eso? que tenemos trabajadores enero que no aportan al BPS y que no tienen derecho a lo que significa la situación del seguro de paro etcétera etcétera las estadísticas laborales son complejas las estadísticas de ingreso per cápita económicamente que manejan los técnicos académicos universitarios son complejas a veces se molestan conmigo algunos legisladores porque yo le disparo un poquito las estadísticas pero el sentido común del ciudadano sencillo el de a pie el de a pie bueno pero no quiero decir más el de a pie porque en realidad yo ando a la camioneta pero igual no ando a la pie del ciudadano que no tiene más intereses que tener una vida digna y que sus vecinos también la tengan cuando hablan de estadísticas de empleos laborales jornales solidarios está dentro de las estadísticas hay miles de trabajadores uruguayos y uruguayas que ingresaron a la estadística laboral por jornales solidarios que son 15 días al mes en realidad son 12 días al mes 11 10 11 12 días al mes por unos 12 mil pesos me parece que es un juego bastante sucio por ponerle nombre un juego sucio por parte del sistema político cobrar un sueldo de 300 mil pesos en el parlamento y permitir que en una estadística pública se pueda poner un jornal solidario de un uruguayo o un uruguayo que cobra 12 mil pesos por mes para comer y sustentarse y mostrarlo como un trabajo yo ustedes perdónenme pero esos son pequeños detallecitos que hacen al alejamiento de la población de la confianza en el sistema político pero no lo logran entender porque les gusta mucho el mostrarle a la gente cartelitos de que está todo bien lo mismo me pasa con los ingresos per cápita no pueden decir al mundo a nivel internacional hay gente que ha venido a vivir a este país porque tienen en wikipedia y en y en los organismos internacionales en la academia en aquellos hombres y mujeres que estudian y que transmiten conocimiento y uno les tiene que creer porque para eso estudiar y uno fundamenta eso lo busca y dice que el ingreso per cápita de cada hogar uruguayo ronda los 3 mil 4 mil dólares ¿cómo lo calculan? lo calculan si ella gana 100 pesos por mes vos ganas mil pesos por mes y yo 10 mil pesos por mes me suman mi 10 mil tus mil 11 mil los 100 de ella 11 mil 100 y lo dividen entre 3 y dicen que el ingreso per cápita es de 3 300 no papá ella gana 100 vos ganas mil yo 10 mil y en el país hay miles y miles de 100 centenares de mil y decenas de 10 mil no es la realidad pura pero las estadísticas marcan otra cosa ¿vos te acordás cuando habíamos hablado en otro programa de que UNICEF había hecho un cálculo sobre Uruguay de la pobreza de los niños ¿te acordás que UNICEF ubicaba a Uruguay entre un país rico medianamente rico probablemente rico ¿por qué lo ubicaban eso? porque tiene un PBI que creció del año 2019 al año 2023 en un 2 o un 3% un PBI que hace que la producción de Uruguay hoy sea 70 mil millones de dólares entonces ¿qué hace? ese PBI te lo divide la población entonces te da mucho más de lo que vos dijiste en el cálculo entonces con ese dato frío académico es así entonces son los criterios internacionales ¿vos te acordás también cuando hablábamos el otro día de un artículo que hablábamos de la infantilización de la pobreza y después hablamos de la abuelización de la pobreza que esos datos es decir el concepto de la abuelización de la pobreza venía de un de un dato que se tomaba en la encuesta continua de hogares a través de una percepción subjetiva la academia presentaba la infantilización de la pobreza pero la otra parte eso que vos decís de la sensación tenía la sensación clara de la abuelización de la pobreza entonces ¿qué tenemos eso que vos decís? el lío entre los números fríos de la academia y los números de la política y de los números de lo que ocurre en la vida real entonces tenemos una imagen de país rico que tiene una pobreza infantil terrible vergonzosa lo más inmoral que podemos tener los uruguayos esa pobreza infantil y estamos en unos países ricos medianamente ricos esa es la categoría que ocupa hoy Uruguay a nivel del mundo también hacíamos en ese momento que era tan paradójico un país tan rico que tuviera esa pobreza pobreza marcada en los niños menores de 6 años y hemos hablado hasta el cansancio de este tema porque nos nos genera mucha tristeza lo hemos visto a diario lo hemos visto en los barrios o sea no nos lo han contado la hemos visto entonces ¿qué pasa? cuando se habla también por ejemplo hay otra afirmación que se ha hecho el aumento de salario real ¿qué aumento de salario? un 3% eso es un número ahí estamos de vuelta a lo que tú estás diciendo un número en el cual realmente no ha sido tan así entonces porque la sensación que tiene el individuo que le aumentó un 3% el salario es de que me estás tomando el pelo porque realmente la inflación a pesar que te la disfracen con numeritos la gente ha dicho perfectamente yo no llego a fin de mes y hay un 70% de los uruguayos que no llegan o más que no llegan a fin de mes entonces cuando te quieren vender los espejitos de gobierno que los indicadores macroeconómicos mejoraron que bajó la inflación que mejoraron los salarios bla 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 no es cierto no es cierto entonces no es una cuestión solamente de números arriba de la mesa ¿verdad? son las sensaciones como muy bien decís vos importa la academia siempre importa siempre importa la academia la academia filtrada por el sistema político o por el sistema gubernamental pero importa porque pero sí a ver perdóname está bien está bien está bien pero te repito la academia que es la que conoce la que sabe la que estudia y saca toda esa conclusión está también de alguna manera está empapada un poco está mojada un poco de las determinaciones que toma el sistema político desde lo legislativo ¿verdad? legisla de tal forma que hay artículos y leyes a ver estadísticamente nos tenemos que manejar con estas con estas fórmulas bueno muchas veces son fórmulas que la gente está cansada de escuchar correcto pero vos y vos culpas a este gobierno yo te hablo en temas generales yo no estoy hablando de este gobierno las estadísticas se manejan de una forma bastante parecida también en el gobierno del Frente Amplio los ingresos precapita se manejaban de esa forma yo te traje un dato acá del aumento de la policía eso es real eso es de la academia 187% pero ese es otro tema esa es una estadística real es real la policía te lo dice expresamente en el gobierno del Frente Amplio teníamos otras condiciones otro salario o sea no lo estamos inventando lo hemos vivido con Solange en los puertas yo he escuchado muchos policías hablar del tema y entonces hoy esto es real ahora la academia se fundamenta en la evidencia correcto ¿no? la política por así llamarlo toma o no toma la academia toma cuando quiere cuando la epidemia se formó el GACH famoso yo hace tiempo que estoy esperando que ustedes formen el GACH sobre seguridad bueno y el GACH sobre la salud que interesante sería ¿no? no somos gobierno especialistas no cuando ustedes estuvieron tampoco lo hicieron bueno no pero no tuvo pandemia tampoco sí pero no lo hiciste pero sí tuvo inseguridad sí sí está pero no no me podés comparar la sensación de inseguridad que hubo en ese momento que al pobre gobernador ha ido aumentando ha ido aumentando notoriamente desde siempre y ahí y con la situación actual o sea el ministerio del interior se ha transformado en un órgano político y ahí tenés otro ejemplo que técnico porque ahí en la academia en el ministerio del interior no existe solamente existe el móvil político de mostrar números que disfrazan una realidad que no existe que no es lo que la gente ve que no es lo que la gente siente entonces ahí tenés otro ejemplo donde una estructura del gobierno no le da bolilla a los informes que tiene dentro de la propia estructura del ministerio y utiliza políticamente los datos como quiere eso es otro ejemplo claro de cómo a la academia no se la bolilla lo que te quería decir el GACH fue utilizado en su momento y el GACH otra cuestión que nosotros queremos resaltar consulado que hemos conversado yo siento que el GACH es otra cosa el GACH fue una estructura armada ¿se acuerdan? para combatir la paz sí, sí, está claro ¿sabes quién la formaba? la formaba académico de la universidad pública ahora paradójicamente con los lineamientos con gente como Harry Cove mi amigo este otro radio gran persona ¿sabes? esta gente no cobró un mango porque era el GACH era el grupo honorario honorario ¿sabes qué? Rady fue invitado en su momento a exponer y ¿sabes lo que pidió Rady? pidió mayor presupuesto para la universidad ¿qué hizo este gobierno? si hay un lugar que ha castigado y le ha pegado ha sido a la universidad de la república en cambio ha tenido convenios con la universidad privada ¿cómo me explica esa paradoja? tenés una estructura pública ¿en Argentina está pasando lo mismo? no, no en Argentina es otro país bueno, pero lo que te quiero decir ¿qué coincidencia? no, no, no en Argentina es otro país con un loco gobernando hay un tipo que está mal que es patológico no sé cómo es increíble la Argentina es increíble pero es un enfermo mental un enfermo pero eso es interesantísimo para hacer un libro para ver digamos cómo la cabeza y cómo los pueblos se ha... yo estuve hablando de todo esto antes de que fuera presidio pero el tema de la universidad pública también Bolsonaro le atacó fuertemente en Brasil también Miley le ataca en Argentina ¿qué es? ¿qué es eso? eso es una línea un eje de acción que tienen todos los gobiernos de derecha que tienen todos los gobiernos de derecha o sea atacar la universidad pública y favorecer la privada entonces nosotros cuando tuvimos el GAT que fue un ejemplo todo el mundo contento eso determinó la avidez de la gente por hacer trabajo de investigación incorporarse a diferentes licenciaturas de investigación lo hemos visto en la facultad donde hay la demanda a ese nivel entonces eso que se puso la ciencia que se puso al servicio del pueblo que eso justamente tenemos una universidad pública al servicio de la gente del trabajador del hijo del obrero lo hemos dicho hasta el cansancio ¿ah? este gobierno les pega un boleo y hace convenio con las universidades privadas ¿ah? porque eso también no se ha dicho eso pero hay múltiples convenios con las universidades privadas bueno pero la educación ha sido fundamentalmente dirigida y encabezada por hombres que estudiaron en la educación privada pero ¿y porque no va de la mano de lo que ellos no va de la mano con la coherencia de este gobierno por supuesto que va de la mano ¿te mintió este gobierno? ¿ah mintió? por supuesto ¿en qué te mintió con el tema de la educación? si hace años que repiten que la universidad pública está tomada por la izquierda que la educación está tomada por los sindicatos de izquierda que a la educación la maneja la izquierda lava cerebros desde pequeño la izquierda eso es una gran mentira pero ¿sabes que lo dicen? no importa que lo digas te pregunto si lo dijeron ¿la gente votó eso? ¿o te mintieron? mira yo integro el consejo de la facultad de medicina ¿dicen eso? si que digan si dicen te pregunto lo que te estoy planteando no es un invento ¿no? no, no, no dicen eso pero ha sido cierto a ver entonces que atenten contra la universidad pública es parte de un aspecto o de un concepto ideológico ahí mandata la izquierda nosotros somos más de la privada más empresariales más del mercado ¿mintieron? no no mintieron son defensores de sociedades donde ordena la ley del mercado y no mienten explíquenle a la gente que es así no, no mienten estos son mentirosos para nada votaron el pueblo votó esto que está se atiende el presidente de la república ¿dónde se recibió? universidad privada y el secretario de presidencia que es la segunda persona más importante ¿dónde se recibió? universidad privada Pablo da Silveira educación ¿dónde se recibió? es docente de la universidad privada Robert Silva ¿dónde se recibió? en ambos lados en la universidad privada y en la pública rápidamente un curso yo pregunto ¿y Andrés dónde se recibió? no sé yo tampoco pero bueno yo tampoco Andrés no recuerdo pero lo que yo te quiero explicar ¿no están mintiendo? ¿no están mintiendo? no sé ustedes quizás nos mientan después con alguna cuestión y ellos con otra cosa de decir estamos en defensa pero ustedes si son ustedes digo porque te meto en el tema político vos parte del sistema estás acá pero yo no ordeno me decís vos no tengo el si ya sé llamando su parte estás acá sos responsable y si no estás hay gente del frente amplio que están a hablar con ellos que son parte tuya decirle muchachos acá cuestión clara el presidente de la república el vicepresidente de la república los senadores los diputados los ministros las jerarquías gubernamentales son servidores públicos por supuesto los elige la población y empiezan a cobrar un sueldo público para gestionar lo público correcto bueno la ley tiene que ser determinante que cada uno de los integrantes de las fuerzas públicas de los poderes públicos tienen que atenderse en ACE correcto y las familias y los hijos tienen que atenderse en ACE porque es público como vas a trabajar y gestionar lo público y te atendés en el británico es como entonces no me gusta yo soy de que la gente debería fundamentar futuros plebiscitos en búsqueda de esas cuestiones a que mejorase a que cuando los hijos de los actores políticos parlamentarios comiencen a atenderse en ACE se van a enterar más rápidamente si falta un medicamento porque el hijo le va a decir papá no tienen gollete ustedes fui a buscar el remedio para mamá y no hay va a mejorar ACE y así con todo correcto la escuela pública liceos públicos todo público vos pertenecés al sector público y cobras un sueldo que te mandato yo a cobrar y que yo te voto y por lo tanto trabajás para mí vas a tener que ingresar a lo público si no no podés ser presidente de este país ¿está mal? no bueno fundamentalmente lo que está precioso para todo puede ser puede ser un elemento que te lo cuestione en la posibilidad de optar digamos ¿cómo no lo van a cuestionar? me voy a hablar de la libertad de la misma libertad que me sacan cuando yo quiero elegir estar o no en una FAP ¿por qué estoy atrapado? entonces la libertad para el sistema político es también libertad conveniente no es libertad fuerte poderosa popular esa es una otra categoría libertad conveniente está muy interesante ¿viste que concepto tiré? entonces viste a veces tiro esto pero no es contra ustedes y no es contra el sistema democrático es para desahogar un poco de tanta cosa que me va entrando sí, sí estoy de acuerdo contigo siempre es un gusto tenerlo hoy charlamos mucho ya sí pero me gustaría señalar dos cosas que dos cosas rapiditas 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 perdón Solange hoy le acaparamos algunas cosas programáticas Solange en el aspecto social está más cerca mío que vos en el año viste va y viene conmigo continuamente así que no te preocupes me toca el timbre me dice vamos a buscar una cama para la familia aquella que vive en el barrio tal y allá estamos juntos trabajando la gente ya la conoce por ese lado yo siempre agradecida la verdad no, a mí no a mí no yo sumo un puente de comunicación a la gente a la gente que colabora a la gente que colabora la verdad a la solidaridad porque cada vez que ponemos en las redes sociales comparten es una bomba comparten pero también ayudan acá tengo una cama acá tengo un bolchón acá tengo sí, sí, sí Solange es muy trabajadora también bueno quien sufre hambre y miseria y puede zafar un poquito de eso empieza a ayudar a quien tiene hambre y miseria porque sabe los dolores que causa lindo haberlo vivido para poderlo contar dígame dos datos tengo y me voy después de otro momento tenemos todavía nos queda una instancia más contigo y ahí terminan los datos no, pero acá te voy a llevar dos datos para que vayan dale AC es un lugar donde hay mucho dinero pero tiene la particular que no le paga nadie pero tiene dos proveedores hace tiene mucho dinero pero no le paga nadie exceptuando exceptuando ahí está a ITHG exceptuando a ITHG a ITHG y al círculo católico y al círculo católico ¿a qué se debe? ¿sabes cuánto le paga por día? ¿a estos dos o a cada uno? a cada uno no 60.000 dólares por día 60.000 dólares por día a cada uno bien ¿por qué? no sé me disfrazé me tirás datos y te vas me dice vos sabés que en la cueva aquella sí en la cueva te está esperando el lobo ¿en cuál cueva? a buscarla me va a comer el lobo esto es increíble AC tiene mucho dinero pero no le paga nadie le debe 150 millones de dólares a proveedores pequeños del interior que se están ahora reuniendo a ver si cobran antes del fin de año pero a ITHG y círculo católico le paga 60.000 dólares a cada uno por día Cipriani por día si una consulta que vos haces más de estas cosas que yo Leonardo Cipriani ¿no era directivo de círculo católico? era el director técnico de círculo católico ¿por eso me lo estás diciendo al círculo católico acá? no, yo no tengo más tiempo si no te lo desarrollo no, no tenemos más tiempo sé que esto lo tiro así que me lo dijo me lo dijo el doctor Llamando Bermúdez algo debes saber pero vamos a ver que es ITHG y lo de círculo católico quedó que hay prestan pero círculo católico no es el no es la mutualista que compró Casa de Galicia correcto y que consiguió un préstamo del Banco República por el monto que finalmente después lo remataron después de haber conseguido el préstamo que pidieron lo pidieron rápidamente le salió rápidamente y con esa plata no lo compraron Casa de Galicia no la compraron con plata nuestra un préstamo al Banco República que sacaron y al hacer funcionar el círculo a Casa de Galicia entre el círculo comenzaron a generar la cuota que me están devolviendo en el Banco República porque es mía la compraron con plata mía que bravos que son en el sistema yo conozco muchas cosas pero prefiero callar porque me van a callar no yo te estoy diciendo cifras no me quedó claro lo que me dice yo conozco un poquito más de lo que vos planteas acá son 60 mil dólares por día por día ITHG que es es la empresa marítima creada en el año 2020 para el servicio de ambulancia está bien pero para para ITHG que es una empresa que nunca hizo traslado de ambulancia y que se dedica a al al sector del mar es una empresa marítima ganó las ambulancias de quienes entonces tengo que dar lugar de quienes yo te lo puedo decir pero te lo dejo para la otra me lo decís la semana que viene quien es de un ex uno de los invitadores es un ex director de ACE que fue el jefe mío y que está casada director de ACE está casado con la directora regional del este de ACE y hoy está casado sí casado con hoy está casado con la directora regional directora regional del este del este de ACE con estos datos yo ya armo todo un coso el director de ACE un ex director de ACE de este gobierno o de gobiernos anteriores de gobierno al frente amplio ¿eh? ¿viste que? pa, peor todavía un gusto yo me quiero despedir dale rápido se me fue la hora me llevas a lugares que no quiero ir se me fue la hora a toda la gente que bueno que el domingo 27 hagan un giro a la izquierda y que vote 502 izquierda en marcha muy bien Solange y Yamandú ya se fueron se acerca a la lista 501 ya volvemos y te dejo esto y esto y de revolución destreza de la esgrima sucesos como un predice mortales ingredientes